5 películas animadas que arruinaron a sus estudios animados espías escondidas fue la última película de blue sky studios el estudio fue cerrado por disney pero para mantenerse aún activo todo dependía de esta última película si le iba muy bien el estudio iba a continuar trabajando junto a disney después de haberlos comprado pero sucedió todo lo contrario a pesar de que lucía muy prometedora y contaba con voces de actores muy reconocidos como tom holland y will smith no pudieron tener éxito en taquilla la película tuvo un costo de 100 millones y solamente recaudó 171 millones de dólares para que una cinta sea exitosa tiene que ganar tres veces lo invertido y como espías escondidas no alcanzó la meta para evitar más pérdidas disney decidió cerrar el estudio por completo un mundo extraño es por mucho uno de los más grandes fracasos de disney fue lanzada en una época donde disney necesitaba una salvación pues a todos sus proyectos les había ido pésimo y estaban teniendo grandes pérdidas se esperaba que un mundo extraño fuera quien cambiara el rumbo de las cosas pero para nada fue así pues con un presupuesto de 200 millones de dólares solamente recaudó 73 millones es una película que nadie vio además de que fue odiada por la crítica y por los fans por la inclusión forzada al día de hoy es una cinta que nadie recuerda y a causa de un mundo extraño el valor de disney como empresa se fue en picada poniéndolos en riesgo para que fueran comprados por otra empresa y ceder completamente sus derechos afortunadamente el rumbo de disney está mejorando gracias a los próximos estrenos de los siguientes años el camino hacia el dorado es todo un clásico de dreamworks nos relata una aventura épica e inolvidable al día de hoy todos la recordamos con mucho cariño y aunque no lo creas es considerada uno de los mayores fracasos de dreamworks la película tuvo un costo de 95 millones de dólares pero solamente pudo recaudar 76 millones ni siquiera recuperaron lo invertido esto puso dreamworks en peligro pues con tan grandes pérdidas para un estudio que era reciente en ese momento casi terminaban en la bancarrota dificultándoles aún más su camino afortunadamente al poco tiempo se posicionaron gracias a la película de trek trek era su última oportunidad y funcionó pero en el estudio nadie olvida que por poco perdían todo por el camino hacia el dorado hub fue la única película animada en combinación con live action de illumination tenían planeado crear más películas con este estilo pero como le fue muy mal en taquilla decidieron ignorar esta idea cuando fue lanzada illumination era un estudio reciente contaban con el éxito de mi villano favorito pero aún eran nuevos en esto y como hub no tuvo las ganancias esperadas pues no cumplió con la meta de triplicar lo invertido illumination decidió olvidar que habían hecho esta película pues ya no ha sido mencionada en ningún momento es como si nunca hubiera existido y es de entenderse si una película por poco me lleva a perderlo todo también haría lo mismo ambly las aventuras de lucas esta cinta se lleva la corona en esta lista la razón es porque fue causante del cierre de dna productions y al cerrar este estudio muchos otros proyectos animados fueron cancelados entre ellos las nuevas temporadas de jimmy neutrón este no era un estudio con tanto dinero y malamente invirtieron gran parte de sus ganancias confiando que a la cinta le iría mejor un presupuesto de 50 millones de dólares pero solamente recodó 55 millones exactamente lo que invirtieron pero esto no cubría lo que gastaron en publicidad y mercancía por lo que inmediatamente el estudio se fue a la bancarrota y tuvo que cerrar cancelando los proyectos como las nuevas temporadas de jimmy neutrón pues este estudio era el encargado de animar esta caricatura y fue esta razón por la que no pudimos tener un final definitivo del niño genio todo porque ambuli lo hizo perder todo lo que tenían estas fueron algunas películas animadas que llevaron a sus estudios a la bancarrota tú ya las viste todas si te gusta mi contenido te invito a dejar tu pulgar arriba y a suscribirte al canal no 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 Gracias por ver el video.